Uno más, uno más de los mismos de siempre, este sí, Gustavo de Hoyos, tú, el que ahora levanta la mano como ciudadano para pretender representar a los mexicanos en las elecciones del dos mil veinticuatro, abanderándote con la frase de que los políticos te tienen hasta aquí. Mira, tus amigos son las personas como esta que vamos a ver a continuación porque un periodista más que estaba esperando una resolución oficial el día de ayer, pues ya le avisaron que estará nueve años, nueve años tras las rejas porque aceptó. Para empezar, él sí aceptó que hizo mal, él sí aceptó de dónde venía el dinero con el que compraba ranchos, terrenos y mansiones. Él sí cantó y yo no sé, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Tengo ahí como que la curiosidad, la espinita, que el señor priista Tomás Jarrington fue uno de los principales que cantó, cantó al unísono con todas las personas que se presentaron en el banquillo, en esa corte en New York, en Brooklyn, el pasado mes, cuando todo el tema del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Porque el día de hoy Tomás Jarrington, el ex gobernador priista que comandaba el estado de Tamaulipas desde 1999 hasta el 2005, unos de los años más violentos del estado del norte del país, acaba de recibir una sentencia de nueve años de prisión en una corte en los Estados Unidos. Recordemos que su sentencia se redujo porque fue el mismo Jarrington quien aceptó su culpabilidad. Él dijo que sí, que sí sabía que el dinero que recibía de regalitos, así los regalitos que sacaron entre muchos políticos en esos dos sexenios de Vicente Fock y Felipe Calderón, cuando se protegía a ya sabemos quiénes, pues él sí aceptó que él sabía que ese dinero venía de todas esas organizaciones, él sabía que tenía prestanombres, que con esas prestanombres compró propiedades en el estado de Texas y en el país en México. También reconoció que sabía toda la organización que existía y así logró reducir su condena. Recordemos que Tomás Jarrington fue detenido el 9 de abril del 2017 en Italia, mientras viajaba con un nombre falso, así al más puro estilo de los prianistas. Ya ven que se van a España a dar conferencias, se van a Irlanda a vivir, otros se van a Madrid, ¿verdad, Enrique Peña Nieto? Y así les encanta irse al otro lado de Lozano. ¿Quién sabe por qué? Porque según ellos dicen que los mexicanos los extrañamos, que ellos han sabido gobernar, que tenían a México en las nubes. Pero casualmente a la primera de cambios corren a esconderse al otro continente, pues Jarrington ya tiene su sentencia nueve años en prisión y se le va a quitar absolutamente todo. Debe de entregar sobre todo una propiedad que adquirió en Port Isabel y entregada a los Estados Unidos. Esperemos que también se haga un juicio civil, como lo están haciendo con los millones que se le incautaron a García Luna para que se le regrese a los mexicanos. Eso hay que demostrarlo mediante un juicio civil, no nada más es decir, es el dinero de los mexicanos. Pues no, hay que demostrarlo mediante pruebas y un juicio, pero sería bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomara cartas en el asunto y les dijera, a ver, todo eso, véngase para acá. Sin embargo, otro gobernador priista, 108 meses estará tras las rejas. Recordemos que por ser un preso extranjero podría darse la repatriación que se ha mandado a México. Pero no, allá déjenlo, allá déjenlo, porque con el sistema tan corrompido de la Suprema Corte de Justicia, capaz de que lo mandan para acá y aquí los magistrados lo dejan libre, ya ven cómo se las gastan. Allá déjenlo, allá déjenlo, déjenme les presento una serie de fotografías por si no recuerdan quién es Tomás Jarrington. Un tribunal de Texas en Estados Unidos ya lo declaró culpable y le dio su sentencia por conspiración y por enjuagar dinero y enriquecimiento ilícito, al más puro estilo de los priistas. Recuerden que muchos exgobernadores priistas tienen las mismas investigaciones y los mismos cargos, enriquecimiento ilícito y peculado, porque hacían de nuestro dinero lo que querían. Y para prueba está esta magnífica postal con la que me voy a despedir. Vean nada más. ¿Cuántos años de prisión suman todos los que están aquí alrededor de Enrique Peña Nieto? Dios santo de mi vida, Dios nos libre.